Bueno, le voy a dar la palabra a Reinaldo Iturrisa, ¿verdad? Camarada Ministro del Poder Popular para la Cultura. Muchas gracias, Presidente. Bienvenido aquí a las instalaciones de nuestra hermosa Biblioteca Nacional. Un gran placer y un honor tenerlo acá. Como todos y todas lo saben, una participación tuya que no teníamos prevista para hoy. Hicimos allí el ajuste rápidamente y mañana efectivamente vamos a iniciar el trabajo en las mesas. Nosotros aquí, en esta oportunidad, Presidente, usted recuerda que el 7 de abril pasado nos reunimos en Casa Amarilla. Una muy importante, muy exitosa reunión en esta oportunidad fue de intelectuales nacionales. Hoy nos acompañan, hoy nos están acompañando invitados, 36 invitados e invitados de 13 países. Además de los alrededor de 250 participantes nacionales que confirmaron su participación. abrimos un registro público para el que quisiera participar tanto en los talleres como en las otras actividades complementarias. Se registraron, bueno, ayer en la noche había más de 530 registrados. De manera que, bueno, como lo hemos conversado incluso en privado, Presidente, estos son espacios de interlocución popular que son muy demandadas por la población venezolana. Muy demandadas, Presidente. Hay muchísimo interés en discutir sobre estos asuntos. En esa oportunidad, en abril, usted recuerda que nuestros intelectuales redactaron una proclama que luego leímos en su programa, en un programa que hicimos en Vargas, que fue la oportunidad, estábamos en la víspera de la cumbre de las Américas, y, bueno, nuestra intelectualidad se movilizó para sentar posición frente a la agresión imperial. Lo recordábamos esta mañana. Eso pareciera que hubiera sido hace meses y fue hace menos de dos meses. Hace ocho semanas apenas. Fue, sin duda alguna, hoy lo valorábamos, temprano, una extraordinaria victoria política y diplomática, de la que, sin embargo, no se habla mucho, ¿no? Por supuesto, hablando de... nos referimos a las grandes transnacionales de la información. Y eso es un poco parte... eso es parte de los temas que nos convocan, ¿no? Bueno, la... esa discusión entonces fue muy extraordinaria. Parte de la reflexión que se hacía era... yo puedo puntualizar unas dos o tres cosas, ¿no? La importancia del tema de los derechos humanos. O sea, que nosotros no... porque en esa oportunidad nosotros tuvimos dos reuniones muy importantes. una con... bueno, no, mentira. Una reunión con los dos actores. Con una agrupación de activistas de derechos humanos venezolanos, Sur de H, que reúne, bueno, activistas de muchísima trayectoria, de mentalidad muy progresista, y nos reunimos con el Comité de Víctimas de la Guarimba. Y entonces decíamos, presidente, que cuando uno sale de una reunión de trabajo con el Comité de Víctimas de la Guarimba, y por supuesto, eso sucede, si no sucede a nosotros, ¿qué será para las personas que tienen muy pocas referencias de América, de Venezuela, no? A uno le cambia completamente la perspectiva de la realidad política venezolana. Impacta mucho los relatos, pues, los testimonios de las víctimas de la violencia fascista el año pasado en Venezuela. Y lo otro era, presidente, que está de manera implícita y de manera explícita en la proclama de nuestros intelectuales, ese mismo tema de los derechos humanos y el tema de la democracia. Es decir, que nosotros no podemos estar a la defensiva en la discusión sobre el tema de la... en ambos temas. Son dos ideas fuerzas que se instrumentalizan de manera sistemática y en nombre de los cuales, bueno, se invaden países, se asesinan pueblos enteros y se desestabilizan. Experiencias democráticas, populares, nacionales y revolucionarias como la venezolana. En nombre de la democracia, se amenaza y se asedia permanentemente a la democracia revolucionaria venezolana. Que, todos lo sabemos perfectamente bien, nuestra democracia participativa y protagónica, nuestro socialismo del siglo XXI, nuestro socialismo bolivariano, justamente consiste en su naturaleza profunda y genuinamente democrática, en el hecho de que ha venido creando las condiciones para que el pueblo, como nunca antes en su historia, ejerza sus derechos humanos de toda naturaleza, de todo tipo, me refiero al amplio espectro de los derechos. Entonces, ¿por qué situarnos a la defensiva en una discusión donde, al contrario, presidente, deberíamos tener, deberíamos ser vanguardia? Deberíamos estar permanentemente discutiendo sobre... Si hay un pueblo, y lo digo con el respeto que se merecen todos nuestros compañeros y compañeras de otros países, que tienen cosas que mostrar, cosas que decir, cuestiones que debatir, conceptos que cuestionar, y cosas que proponer en materia de democracia, de construcción de democracia revolucionaria, y en materia de derechos humanos, es Venezuela. Entonces, bueno, nosotros construimos a partir de esas mismas discusiones y de los debates internos de la vicepresidencia de planificación y conocimiento, y de nuestro permanente contacto con la intelectualidad, una agenda que se parece a lo que nosotros creemos es una agenda... Es decir, una agenda que se aproxima mucho a los temas que deberían estar discutiéndose hoy en día. La relación entre ciencia, tecnología y soberanía es importante. Eso es otra cosa, presidente, ¿no? Que hay... Aquí hay una presencia muy importante, yo lo tengo por aquí de hecho, hay una presencia muy importante de intelectuales, como corresponde, 76 intelectuales confirmados, incluyendo los internacionales, pero hay 87 militantes del movimiento popular, hay 28 científicos... 28... 28 científicos que aunque son los menos, consideramos que es la victoria cualitativa, 33 artistas, creemos que son pocos, sabemos que hay muchos más artistas movilizados y con mucho que aportar, y 34 activistas de derechos humanos. Entonces, aquí, bueno, también andamos cumpliendo una cosa que usted nos instruía este 7 de abril, hay que seguir construyendo el intelectual colectivo, hay que seguir incorporando al pueblo en general, al ciudadano común, al debate sobre estos temas, porque usted estará de acuerdo conmigo, presidente, la democracia no es una cosa que le compete, no es un tema de un grupo, o sea, no hay democratólogos, ¿no? La democracia es un asunto que nos concierne a todos los venezolanos y a todas las venezolanas, al ciudadano común, pues, ¿no? Cada quien, y mucho más en una democracia, en una sociedad como la venezolana, que lo sabemos bien, tenemos un pueblo extraordinariamente politizado, ¿no? Entonces, el Congreso, este Congreso Internacional, inventar la democracia, que es lo último que digo, presidente, antes de devolverle la palabra, usted nos ordenaba también en ese momento, nos instruía, nos orientaba sobre la necesidad de que nosotros rindiéramos homenaje a ese grande que fue Eduardo Galeano, nosotros, bueno, tuvimos la oportunidad de estar allá en Uruguay rápidamente y rendirle honores a, bueno, saludar a su familia en su nombre, etc., lo que corresponde, pues, ¿no? Pero, bueno, nos propusimos honrarlo, pues, también con este Congreso Internacional. Todos sabemos perfectamente que Eduardo Galeano era un... era un robinsoniano empedernido, sentía una profunda admiración por nuestro Simón Rodríguez. Hoy, por cierto, el presidente Juan Antonio Calzadilla Arreaza daba un brillante... Calzadilla Arreaza daba un brillante discurso de apertura del Congreso, un discurso magistral, literalmente magistral, extraordinario realmente. Nosotros, bueno, vamos, por supuesto, a publicarlo y a difundirlo ampliamente, porque hace una lectura, bueno, creo que recoge de manera, insisto, magistral, el espíritu del Congreso, rinde homenaje a la figura de ese grande que fue Eduardo Galeano, a la vez que lo hace, o lo hace desde Simón Rodríguez, ¿no? Entonces, inventar la democracia, por supuesto, que tiene que ver con... con ese homenaje que le estamos rindiendo a Galeano y a través suyo, a ese sabio, a ese loco, que fue Simón Rodríguez, ¿no? Inventar la democracia del siglo XXI, derechos humanos, cultura y vivir bien. Eso es un poco, presidente. Finalmente, mañana son las mesas de trabajo, hay otra serie de actividades, muchos de los cuales involucran a varios y varias de los invitados, invitadas internacionales, y bueno, el sábado tenemos previsto ya el cierre, pues, de esta actividad. Gracias, querido compañero Reinaldo Iturrisa. En varias cosas nos hace referencia a Reinaldo. Primero, Eduardo Galeano, al cual se ha dedicado esta jornada de reflexión y de compartir de la teoría y la práctica de la construcción de la democracia, de los derechos humanos, del socialismo. Eduardo Galeano, el último acto político de su vida fue firmar el formato internacional para exigirle al presidente Barack Obama que derogara el decreto contra el pueblo de Venezuela. Fue el último acto que hizo Eduardo Galeano. Nos llegó la firma de Eduardo Galeano horas antes que nos llegara la noticia de su partida hacia la vida eterna. Horas antes. Recuerdo, llegó la firma, estábamos en un programa en la tarde, en un programa de gobierno público, y después llegó un mensaje del presidente Tabaré Vázquez avisándonos. Él ya me había dicho, en la cumbre de las Américas, me había dicho, unos días antes, que Eduardo estaba bastante grave. Porque sabía el cariño especial de Eduardo Galeano con Venezuela y de los venezolanos y las venezolanas con Eduardo Galeano, con su obra. Pudiéramos decir que es uno de los intelectuales que más marcó la ideología, la estética, la visión política del movimiento bolivariano revolucionario y de nuestro comandante Hugo Chávez Fría. Eduardo Galeano, el lenguaje, el concepto, la visión, el desparpajo para tratar a las oligarquías, la idea del mundo al revés, todo, todo, todo. Chávez era Galeano gobernando. Chávez era Galeano líder político, líder militar. Y se amaron mucho los dos y se respetaron muchísimo. Desde el primer segundo en que se conocieron, Eduardo Galeano. Y las cosas de la vida, ¿no? Su último acto político fue firmar para que se respetara nuestra patria venezolana, que es decir, nos respetaran a todos nosotros. Fuimos a la cumbre de las Américas, como decía Reinaldo, y tengo que agradecer, y no será suficiente las veces que demos las gracias desde Venezuela. Yo veo a cada uno de ustedes, por ejemplo, veo a Piedad Córdoba, esta valiente mujer defensora de los derechos humanos. Hermana colombiana, querida hermana de Colombia, hoy saludé a Jorge Celedón, que estaba cantando en Tevez, en el aniversario octavo de Tevez. Impresionante, ¿verdad? La música de nuestra América, de nuestro Caribe. La veo a Piedad, y veo a las compañeras, a todos, profesores, intelectuales, pensadores, artistas, científicos, y siento una gran emoción y un gran agradecimiento. Y tengo que decírselo a nombre de todo el pueblo de Venezuela, le agradezco toda la solidaridad, la movilización, la recolección de firmas, los pronunciamientos que ustedes hicieron posible en cada uno de los países para apoyar a Venezuela cuando fuimos amenazados directamente por el imperio estadounidense. Y la victoria de la Cumbre de las Américas fue la victoria de todos, unidos, incluyendo el pueblo de los Estados Unidos. Que quiere paz.